El Deportes de Antofagasta tenía la responsabilidad el día de hoy aquí en el Calvo de Bascuñande de quedarse con los tres puntos, ya había perdido los dos partidos de local que había jugado en esta temporada primero ante Guachipato por la cuenta mínima por Copa Sudamericana y luego ante Bertondiniña del Mar en el primer partido que jugó en calidad de dueño de casa por este plan vital 2021, quinta fecha y Antofagasta por lo menos salió con otra propuesta línea de 13 en el fondo que sorprendía a Juan José Rivera al jugar en el último tramo del partido ante Curicó de esta manera y tratar de poner el mediocampo un poquito más arriba tratar de cortar la circulación al elenco de Cobresal que tenía buenos pasajes de fútbol a través de Maidana, el volante de creación que llegó para reemplazar a Marcelo Cañete de esta forma Antofagasta metió unos primeros 15 minutos muy intensos de la mano de Tobias Figueroa de Edorbello y de Jason Floyd y desde atrás Marquito Collado empujando el carro para que Antofagasta pudiera llegar al arco rival de esta manera Antofagasta pudo avanzar en el marcador con el gol de Tobias Nahuel Figueroa en el primer tiempo para poner en ventaja a Club Deportes Antofagasta tras una muy buena jugada de Marco Collado un remate que queda a medias de Edorbello para que Tobias Figueroa llegue a su tercera anotación en este campeonato, perdón, a su cuarta anotación en este campeonato de esta manera Antofagasta se fue al descanso con el marcador a su favor de todas maneras el elenco de Cobresal salió en búsqueda del empate en la segunda etapa y eso fue lo que tuvo Cobresal, es un equipo que vino a proponer fútbol a Antofagasta por más allá de Antofagasta salió virado en el primer tiempo y también en el segundo salió con las intenciones de hacer otro fútbol de lo que venía haciendo por lo menos ante Everton y Curicó pero Cobresal como lo digo vino a proponer, vino a hacer fútbol y no vino a especular vino a salir a buscar el resultado y de esta manera consiguió el empate a través de Oscar Salinas que cada vez que juegan Antofagasta le anota al elenco Puma ya vistió alguna vez la camiseta del CDA por cierto el jugador del elenco minero de todas maneras Antofagasta no bajó los brazos, vinieron a modificaciones bastante tarde y eso es lo que se le viene criticando hace bastante rato a Juan José Rivera en los partidos que ha dirigido en la banca Puma una capacidad de reacción algo lenta, algo tardía metiendo a Bayron Nieto y al final sobre los últimos 100 metros de partido a Carlos Muñoz y a Andrés Súper que tuvo muy pocos minutos de los que debería a nuestro juicio poder tener en el terreno de juego de esta manera Antofagasta en los últimos 5 minutos de partido tuvo un poquito más de electricidad para llegar al pórtico defendido por Requena que fue la figura del partido que ahogó en 3-4 ocasiones el grito de gol cuando Antofagasta ya estaba casi celebrando el gol que le diera un poco más de tranquilidad en el marcador de esta manera un pase filtrado para la espalda de la defensa alcanzó a pinchar la Bayron Nieto se reclamó penal en la banca del club de Borges Antofagasta y el VAR dirimió que Antofagasta pudiera llevar a la pena máxima en el minuto 94 la instrucción y la responsabilidad la tuvo Edu Arbello para mandar el balón al fondo de las mallas y dejar los 3 puntos en Antofagasta en un partido muy sufrido que pudo haber estado para cualquiera sobre todo por lo que se dio en el trámite del segundo tiempo pero Antofagasta de esta manera por lo menos queda conforme con el triunfo Juan José Rivera sí lo manifestó después del partido también queda de manifiesto que quedó muy conforme con la actuación de la línea de 3 en el fondo compuesta por Paulo Magalhães jugando del Ibero con stoppers como Andrés Roble y el Antofagastino Simón González que muy buen partido el día de hoy queda la responsabilidad ahora sí de poder repetir este triunfo la próxima semana el partido que se va a jugar el próximo día sábado 1 de mayo 12.30 horas visitando a Unión La Calera uno de los mejores equipos que viene haciendo las cosas bastante bien no solamente en esta temporada sino que en las temporadas anteriores que lo tiene jugando Copa Libertadores veremos qué es lo que plantea también el elenco de la quinta región para ver si es que dosifica el plantel para este partido ante Antofagasta quedan sensaciones positivas de que Antofagasta jugó distinto a lo que ha hecho ante Everton y Curicó se sufrió demasiado pudo haber perdido este partido sí pudo haberlo perdido pero lo importante es que se ganó todavía Nahuel Figueroa y Eduard Bello confirman su capacidad de goladora en este campeonato 2021 y esperemos que esto se siga repitiendo puede seguir todas las alternativas siempre a través de timeline.cl también las transmisiones de Madero Deportes en la 102.5 en el Día Antofagasta y también a través de nuestras plataformas digitales en www.madero.cl y las transmisiones de Facebook Live de Madero y de Timer Antofagasta cuídense que tengan buena semana chau